La temporada vacacional ya concluyó y las visitas que tuvo el ZOMAT sorprendieron a propios y extraños, pero aunque la temporada vacacional más fuerte ya pasó, los visitantes siguen acudiendo a este mágico lugar. Durante el periodo vacacional pasado, la Reserva Natural El Zapotal, en conjunto con el zoológico Miguel Álvarez del Toro, en la capital Chiapaneca, recibieron una cantidad de 35 mil turistas, superando con creces las estadísticas de años anteriores, en los que no se había podido rebasar la cantidad de los 28 mil visitantes, esto por diversos factores que afectaron la movilización de los turistas hacia el lugar. Por ejemplo, el cambio climático y en años anteriores, la pandemia del COVID-19. Sí, miren, estamos muy contentos de haber recibido en este periodo vacacional, 2023, a una cantidad de aproximadamente de 35 mil visitantes, en lo que fueron tres semanitas de la carga más pesada del periodo vacacional. Están cumpliendo las expectativas, ya que debido al COVID, años atrás, sí bajó muchísimo la cantidad de visitantes. Sin embargo, estamos recuperándonos de una manera muy, muy bonita y esperamos que esto vaya para arriba aún. El porcentaje más alto de asistencia en dichas instalaciones por turistas sigue siendo de habitantes locales, que representa poco más del 50% del total. Sin embargo, este año también incrementó la afluencia de turistas internacionales en la Reserva con un aproximado del 30%, lo que se traduce en un incremento considerable con respecto al año anterior. El porcentaje más alto sigue siendo de nuestro estado. Sin embargo, sí se tiene una muy buena cantidad de extranjeros y la verdad, las expectativas que surgen referente a las personas de fuera son muy buenas. Vienen y se sorprenden de lo hermoso y maravilloso que es el SOMAD. Nuestra misma gente, por supuesto, también disfruta mucho la estancia cuando viene una, dos, tres veces. Siempre es una experiencia distinta cada vez, pero se van muy contentos de cómo está nuestro SOMAD. La Reserva mantiene abiertas sus puertas para recibir a habitantes de nuestra ciudad y de toda la República con el fin de seguir promoviendo uno de los emblemas más importantes de la capital. Los horarios y días disponibles de atención son de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Se recomienda, encarecidamente a visitantes, no traer botellas de PET de un solo uso para mantener en mejores condiciones esta reserva natural. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.